Hola, ¿qué tal? Llegaron los deportes. En San Andrés se llevará a cabo la próxima burbuja del baloncesto profesional colombiano. El baloncesto es uno de los deportes tradicionales de la cultura isleña. Y San Andrés será la sede para el próximo torneo profesional de baloncesto colombiano, organizado por la Federación Colombiana de Baloncesto. Al escenario de baloncesto de Ginny Bay se le estarán haciendo las adecuaciones necesarias para poder llevar a cabo este magno evento. Así lo manifestó el primer mandatario del departamento insular, el doctor Everhackings Chogreen. Me complace muchísimo anunciar que hemos convenido y hemos dispuesto ya lo necesario para hacer las adecuaciones en nuestro coliseo Ginny Bay para adelantar la burbuja, o decir, el campeonato profesional de baloncesto en nuestro país. Se llevará a cabo en San Andrés, provincia de Santa Catalina, a partir de mediados de octubre, en el que daremos fecha precisa del mismo y irá hasta la primera semana de diciembre. Y de esta manera lo ratificó el secretario de deportes, Alberto Olivares Taylor. Estamos dispuestos a llevar a cabo este gran evento, este magnífico evento aquí en el departamento de Chipiélago. Es la primera vez que se va a dar este evento acá en el departamento. Le damos las gracias a la Federación Colombiana de Baloncesto en su división profesional. Una noticia muy importante para la comunidad isleña y todos los amantes del baloncesto colombiano, ya que en San Andrés es uno de los atractivos turísticos más importantes del territorio nacional, evento que generará ingresos económicos para el archipiélago insular, así lo manifestó el secretario de deportes.